Un pisquito de matemáticas, octava temporada. Pues buenos días, muchas gracias y yo estoy encantado de estar aquí. Me gusta mucho hablar y por eso me empecé a dedicar a todas estas historias de contar cuentos y de divulgar la literatura. Pero yo voy a empezar con algo que hacía mi abuelo conmigo cuando era pequeño. Yendo yo hacia las Mercedes me encontré siete mujeres, cada mujer llevaba un saco y en cada saco siete gatos. Entre sacos, gatos y mujeres, ¿cuántos íbamos a las Mercedes? Se nota que estoy en matemáticas. Cada vez que hago este juego empieza la gente a multiplicar, a dividir, a sumar y a volverse loco. Es un problema de palabras simplemente. La palabra es fundamental y por eso quería empezar a hablar de lo popular. Gracias a la palabra, gracias a estos acertijos, a este juego, yo empecé a comprender el valor que tenía el poder usar las palabras, el poder ser dueño de las palabras, el poder combinarlas. Poco a poco empecé a caminar luego por la literatura y empecé a estudiar literatura y empecé a sumergirme en el mundo de incluso de escribir y de contar cuentos, que no me voy a ir sin contarles un cuento de matemáticas. Y empecé a sentir que había, primero que nada, muchísimos científicos que escribían, muchísima gente que partía del mundo de las matemáticas, de la medicina sobre todo, y que se habían convertido en escritores. Y cuando empiezo a entender lo que es escribir, de verdad, empiezo a darme cuenta de que es un problema de combinaciones, de estructuras, que está más cerca de lo científico que del humanístico muchas veces. Un poema, como decía Novalis, es un problema de álgebra lingüística, es un problema de combinaciones, hasta que tenga una estructura que sea melódica. Lo importante de un poema es la melodía que nos está transmitiendo, no como cuando somos jóvenes y empezamos a escribir para echar fuera el que estamos enamorados o desenamorados y que tenemos un problema. El ser poeta es dominar la lengua de tal manera que dominas las estructuras para convertirlas en eso, en una melodía. Y eso no se puede hacer desde el punto de vista de la inspiración. Cada vez que voy a un colegio los niños me preguntan, ¿en qué te inspiraste para? Me aterra, porque es alejarse de la literatura totalmente. La literatura es trabajo, trabajo diario, trabajo de luchar con las palabras. Siempre pongo el ejemplo del valor de las palabras de una mujer, ya que estaba hablando de mujeres. Hay una mujer impresionante, una mexicana, odiada por mucha gente en México, porque es la Malinche. La Malinche fue una esclava, fue la mujer amante de Hernán Cortés. Hay una novela hermosísima que se llama La Malinche, de Laura Escribel, donde desvela otras cosas desde el punto de vista literario de esta mujer. A ella la venden de esclava, sus padres, cuando tenía seis años. No conoció la libertad nunca. Y cuando crece la Malinche, se la regalan a Hernán Cortés como amante. Pero ella tenía algo, ella aprende el castellano y también habla las lenguas aborígenes, las lenguas indígenas. Y cuando Moctezuma y Hernán Cortés tienen que encontrarse y pelear lingüísticamente por el imperio, llegar a unos acuerdos, la traductora es esa mujer, la Malinche. Es el único momento en el que ella se siente libre, porque ella piensa, cuando está traduciendo a Moctezuma y a Hernán Cortés, tengo el imperio en mis manos. Los dos hombres más poderosos de México en este momento están en mis manos. Y la palabra que yo use, puedo inclinar el poder hacia un lado o hacia otro. Ese es el poder que yo defiendo que tiene la palabra. La palabra, dentro de esas estructuras, como decía Lorca, para que surja un poema, tiene que haber una unión inesperada de dos palabras que nadie pensó que pudiesen estar juntas. Y al chocar esas dos palabras, al unirse, crean la belleza. Es esas estructuras que yo digo, es esas estructuras que decía Novalis, y el sentirte que eres como la Malinche cuando estás escribiendo. Tú tienes que elegir, y la elección hace que todo cambie. Neruda, que ahora está muy discutido también, porque le achacan muchas cosas, Neruda dice que la palabra es lo esencial de todo, que la palabra es lo fundamental a la hora de escribir, y que una palabra a veces se rueda y se va a una frase que no la esperaba, y lo cambia todo. Cambia el sentido, cambia la noción y cambia lo que le quieres comunicar a otra persona. Luego descubrí que con las palabras podemos hablar de muchas cosas, y les quiero hablar de un libro. Sé que en diez minutos quiero decir tantas cosas, pero yo creo que lo voy a lograr. Creo que voy a lograr, hay un libro que después me deslumbró muchísimo, y ya no hablo de las formas lingüísticas, sino hablo de cómo nos habla este libro, de los números. Números pares, impares e idiotas, de Juan José Millás. Y en este libro hay historias de números, historias muy diferentes, desde historias con los números romanos a historias como esta, que les quiero contar, la del dos. Había un dos, un dos que era un poco ignorante, y un día el dos se enteró de que era la mitad de cuatro, y no lo pudo soportar. No soportaba ser la mitad de otro. Así que se fue al gimnasio y luchó, 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 hasta que logró convertirse en un cuatro. Y se paseó por el sistema métrico orgulloso, convertido en un cuatro, y siempre hay alguien que tiene un poco de mala intención, ¿no? Alguien le dijo cuatro es la mitad de ocho. Y el dos no lo pudo soportar. No lo pudo soportar, y se fue otra vez al gimnasio, y luchó, y luchó, y luchó, hasta que logró ser un ocho. Y claro, cuando se pasea por orgulloso de ser un ocho, alguien con mucha mala uva le volvió a decir, ocho es la mitad. Son de matemáticas, ¿no? Ocho es la mitad de dieciséis. Y bueno, el dos no lo pudo soportar, porque ya les decía que no soportaba ser la mitad de nada. Así que luchó, 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 hasta que se convirtió. Pero se enteró de que dieciséis. Y dicen que desde hace muchos siglos hay un dos bastante tonto, convirtiéndose siempre en el doble de lo que es, sin enterarse de que en esta vida siempre somos la mitad de algo y el doble de otra cosa. Bueno, en este libro pueden encontrar historias para sonreír con los números, como la historia de un cuatro, que tampoco soportaba ser la mitad de ocho, porque además le habían dicho que todo se medía de diez en diez, salvo los huevos que van por docenas. Y él no pudo, que quería ser un cinco para ser al menos, en vez de la mitad de ocho, la mitad de diez. Y se deslizó hasta que logró tragarse un uno, fue fácil, y se convirtió en cinco. Pero claro, pensó, ser la mitad, ser la mitad. Yo preferiría ser un diez. Así que buscó un cinco, un cinco bastante insinuante por sus curvas, su forma, y pensó, ay, si me lo trago, me convierto en diez. Así que intentó tragarse aquel cinco, pero no pudo. Pero tenía tantas ganas de ser un diez que le dijo, mira, trágame tú a mí. Y tampoco pudo el otro tragárselo. Se fueron a hablar con el nueve, que por su cabeza decían que era el más sabio del sistema decimal, y el nueve les dijo, esto es cosa de operación, cirugía. Y encontraron un siete, que era un buen cirujano, y el siete, había un problema, el siete estaba algo borracho aquel día. Y les dijo, la verdad tengo que consultar en los libros, porque no sé si es sumar o restar. Los puso al lado y los restó. Entonces se dio cuenta de la operación que había hecho. Y cuentan que el siete es lo único que pudo hacer en aquel momento, es coger el cero como pudo y echarlo incluso fuera de la libreta. Así nos habla Millá de los números, de una forma divertidísima, de una forma diferente. Y así creo que he logrado cumplir mi cometido de poder hablar de lo popular, dar unas pinceladas de la poesía culta, y poder contarles unos cuentos de Millá en estos diez minutos, que de verdad me parece una maravilla poder hablar diez minutos de algo en una facultad tan distinta a la que yo doy clase. Y que me gustaría que estas costumbres se difundieran por toda la universidad, la verdad. Creo que he cumplido mi cometido, que incluso me ha sobrado casi un minuto, y bueno, les puedo simplemente empezar a contar o a leer, para oírlo en la voz de Millás, una de las historias, que es la del cero. El cero, harto de no ser nada, decidió buscarse la vida dentro del sistema métrico decimal. Al otro lado del sistema métrico decimal no hay nada, le dijeron los números pares y los impares, y también los idiotas, pues sabían que sin el cero, todo el sistema decimal se vendría abajo. Pues este es mi sitio, respondió él, ya que no soy nada. Si eres, si eres, le dijeron. No soy, no soy, respondió él. Dos días son dos días, siete semanas son siete semanas, pero cero meses no es ningún mes. Ponte a mi lado y seremos un cuarenta, le dijo el cuatro. Quiero ser algo por mí mismo, sin ayuda de nadie, respondió el cero. Estuvo, atravesando pues el sistema métrico decimal, llegó a un lugar raro, donde las cosas no eran nada. Gracias. 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 Gracias.